El maestro Kike, hasta ahora sí chicos, afirmen por favor. Primeramente, un saludo de uno de ellos. Bueno, agradecerles a todos por la gentileza de habernos acompañado esta noche en los 55 años de don Ramón Avilés. Fuerte la palma para el maestro Kike. Solamente agradecer al divino Hacedor por darnos esta oportunidad de estar cantando con este ícono, el bolero peruano a nivel mundial. Ahora que estuvimos en los Estados Unidos, hay mucha gente de promos que les manda muchos saludos. ¡Un aplauso para Ramón Avilés! ¡Máestro Felices! ¡Máestro Felices! ¡Pérez, pérez! ¡Dame el gusto para los años Felices! Bueno, muchas gracias. La compañera de tu papá, la abuelita Puma Valdez, a Carmen Marina, tu mamita. Claro, bueno. Tengo la suerte de que mi padre haya grabado muchas de las producciones de usted. Y bueno, es un honor estar acá también cuando he traído dentro de la banda músicos de mucha experiencia, como también alumnos míos de la Universidad de la UPC de la Carrera de Música. Luchito, que acaba de regresar de la Carrera de Música. Marcelo, que está por regresar. También está Ángelo en la trompeta. A todos muchachitos, todos los valores peruanos. Aquí le pido muchos aplausos. Como también a, de mucha experiencia, el maestro Vances, extroportista del Grupo Cinco. El maestro Julio Antón, gran productor musical, director, pianista. Y bueno, es un honor estar con ellos y con todos ustedes acá presentes. Muchas gracias. ¡Aplausos para los Felices! La gente está que nos pide. Y mi papá siempre que saluda a Ramón dice, ¡Ay, lo voy a ayudar a que encuentre a... ¡Yolanda! ¡Ay, lo voy a ayudar! ¡Vamos! ¡Yolanda! ¡Vamos! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué 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 pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Bueno, cerramos esta belleza noche en un lugar tan especial, un personaje que forma parte de nuestra historia.